Los que estén dispuestos a continuar laburando, sujetarse a nuestro reglamento, apoyar en las labores del patrogrado, les solicito que den un paso al frente. ¡Ya! ¡Un paso al frente! ¡Ya! El que estemos reunidos acá es para tomarles nuevamente la protesta. El que una vez que ya se han solventado las peticiones en cuanto a la remoción del director, así como también a la separación del encargo del regidor Marco Antonio Sánchez Guerrero, que para que alguien determine, ponga calificativos, que si fui autonombrada, no fui autonombrada, son las autoridades judiciales correspondientes. Así como también el desvío, el no pago de aguinaldos, el gasto que son de la cuenta normal, que se reunió a través de colectas, donativos. Que a partir de esta fecha me abstengo de participar en todas y cada una de las actividades que realiza nuestra asociación de cualquier índole. Esto por el tiempo que me reste como servidor público de esta ciudad. No me resta más que exhortarlos a defender con verdad y respeto el derecho de tener condiciones dignas de trabajo y de vida, así como de poner en alto el nombre de nuestra institución. Gracias, señor.